Es punto de energía La energía de hoy está aquí, en punto de energía 60 minutos con la fuerza de High Energy ¡Adelante! Hola, ¿qué tal? Te saludo a la voz de Patrick Miller Y como siempre los espero los sábados en el lugar de la juventud Pues bien, adelante con la producción del señor Patrick Miller Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video. 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 V-I-T-E-O 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 V-I-T-E ¡Gracias! 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 ¡Gracias!